Esta es la segunda vez esta semana que suena la alarma sísmica, según va a temblar A ver si es cierto, si no me voy a enojar mucho Según va a temblar otra vez amigos Según Oh, wow, ahora sí está temblando pero duro Wow, uff, esto está durísimo The fuck Aguas con los postes Wow, wow, wow Bueno ya nos trajimos, ya nos hicimos café, tenemos nuestras cobijas porque no vamos a dormir Hoy no dormimos pero ni de broma Entonces pues nada, nos espera una noche larga Hasta aquí mi repuerte Joaquín Amigos está temblando bien cabrón, no sé si evacuar o qué hacer No mames Qué pedo Es como un terremoto amigos, voy a evacuar, adiós Wow, wow Escuchen eso Véanlas No lo puedo creer Wow, wow, wow Vean toda la gente que evacuó amigos Qué puto miedo, qué puto miedo Nunca había vivido un terremoto así O sea, todavía no he visto las noticias No sé si fue un terremoto pero creo que sí, o sea Espero que todos estén bien Wow amigos, no lo puedo creer Regresé a ponerme loción Porque si voy a morir Voy a morir oliendo chingón amigos Pues bueno, vamos afuera otra vez Los perros huelen el peligro amigos El fin está cerca Ay, otro perro Obvio no solo regresé por la loción También regresé a cerrar mi puerta porque la dejé abierta En el pánico Ya regresé cuando ya no se estaban moviendo nada Dicen que viene réplica Pero pues, pues no sé A ver, si hay réplica la grabo también